Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Es siempre útil mirar al contexto de la escritura y preguntar, ¿para quién es este mensaje? ¿Qué partes son información? ¿Y qué partes son instrucción? ¿Está Jesús diciéndonos algo que Dios va a hacer? ¿O algo que se supone que los discípulos deban hacer? ¿O algo que se supone que nosotros debemos hacer? Si nos está diciendo qué es lo que Dios va a hacer, es información. Si nos está diciendo lo que se supone que los discípulos deben de hacer, es información para nosotros. Pero si Él está diciéndonos algo que se supone que nosotros debemos de hacer, es instrucción. Jesús ha enseñado en el templo, y cuando se están yendo, uno de los discípulos dice, ¿No es este lugar el mejor? Jesús les hago a la fiesta diciendo, disfruten esto mientras puedan, porque está a punto de convertirse en escombros. El templo es un enorme y complejo edificio de enormes piedras. La más grande de ellas pesaba 570 toneladas. Esto es más de un billón de libras. Pero Jesús dice que el templo será destruido. En menos de 40 años después que Él profetiza esto, Roma cumple esta profecía. Después que los judíos montan una revuelta continua, Roma tomará represalias demoliendo el templo, justo como Jesús dijo. Anteriormente leímos una profecía en la que Jesús comparó su cuerpo con el templo. Él dijo, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en tres días. Juan 2, 19 Capítulo 2, versículo 19 Esta profecía se refiere a su cuerpo y Juan aclara este punto en los versículos que siguen. Por lo que es una situación diferente, pero es fácil confundir estas dos profecías, dado que las dos se refieren a la destrucción de un templo de una forma u otra. Después que ellos se marchan del templo, se van al Monte de los Olivos, donde su círculo de confianza le hace preguntas sobre cuándo sucederá esto y qué señales deben esperar. Él invierte más tiempo en la parte de su pregunta sobre las señales, pero nunca les da una respuesta directa sobre el tiempo. Esto es importante tener en cuenta. De hecho, él dice que cuando cosas terribles sucedan, ellos asumirán que es el fin, pero no lo es. Esto es sólo el comienzo de los dolores de parto. Les da algunas instrucciones que parecen ser para esas personas específicas en ese tiempo específico. Entonces, él menciona algo llamado el horrible sacrilegio. La mayoría de los eruditos creen que esta es una persona, no una cosa. ¿Pero quién o qué es? ¿Y cuándo ocurrirá? Los eruditos están divididos. Algunos dicen que se refiere a Roma tomando poder sobre Jerusalén 40 años más tarde cuando el templo es destruido, y los judíos tienen que huir de Jerusalén y de la persecución. Otros piensan que esto pertenece a algo que todavía está por llegar en los días finales antes que Dios una el cielo y la tierra. Si tú crees que esto ya pasó, este texto no te alarma. Pero si tú crees que esto está todavía por llegar y lo encuentras aterrador, aquí hay algunas cosas en este texto que están destinadas a traerte paz. Jesús dice que no hay que temer al fin. No estés alarmado. No estés ansioso. Cosas malas pasarán. Pero tú tienes una tarea de reino en medio de todo esto. Tu prioridad es hablar sobre las buenas nuevas de Jesús. Jesús también dice que tenemos que estar despiertos y estar enfocados en el punto principal. No te dejes arrullar hasta dormirte por las comodidades y caminos del mundo. Mateo 24.14 dice, Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. A lo que esto se reduce es hablar sobre a quien amas. Nuestra relación con Dios es personal, pero nunca se supone que deba ser privada. Jesús dice que el evangelio debe ir a todas partes y nosotros somos los que tenemos que compartirlo. En la conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos, promete que los elegidos de Dios, aquellas personas que Dios ha elegido para estar en su familia, padecerán tiempos duros, pero Él los protegerá de un daño eterno. Él dice que es imposible apartar de la fe a los elegidos. Nada puede arrancarte de su mano. Pero Él es dolorosamente honesto sobre ello cuando dice, Si hay algo que pudiera extraviar al elegido, sería esto que estoy describiendo, pero no es posible. Los anima. Verán oposición, incluso muerte, pero esto que estoy edificando de lo que ustedes son parte, va a sobrevivir a todo esto. Por lo que antes, durante y después de las pruebas, anímense. Somos parte de un reino imparable. Él es nuestro Rey y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.